La revista de opinión Democracia se transmite por XFM noventa y dos punto cinco en Quito y ochenta y nueve punto siete en Río Bamba. Democracia nueve veinte AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete y dieciocho minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al ingeniero Mauricio Mendoza de la empresa eléctrica Quito. Luego de este tema tenemos previsto un debate sobre el planteamiento del presidente Guillermo Lazo en Los Ángeles a propósito de la cumbre de las Américas sobre el plan Ecuador. Tema vinculado con la inseguridad y la violencia en nuestro país. Ingeniero Mauricio Mendoza, la empresa eléctrica anuncia nuevas agencias urbanas y periféricas, la extensión de horarios y la atención al público. ¿Cómo se va a cómo va a funcionar? ¿Cómo van a extender horarios? ¿Cómo van a atender? Muy buen día. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan a la empresa eléctrica Quito de poder dirigirnos a nuestros clientes. Efectivamente, como usted bien lo señale, una vez que hemos vuelto a la normalidad, hemos regresado y hemos extendido los horarios de atención en las diferentes agencias, tanto en las agencias urbanas como en las agencias que se encuentran en las parroquias de la periferia de la ciudad. En ese sentido, el horario va a ser de siete y media de la mañana a cinco de la tarde y en las agencias grandes que se encuentran en la parte externa de la ciudad de Quito, podríamos llamarlo así, como Calderón, Conocoto, Zangoquí, Tumbaco, igual con el mismo horario de siete y treinta a cinco de la tarde. Bien, ¿qué agencias urbanas y periféricas van a extender en su horario? Ya, en la parte urbana tenemos la agencia Turbamba, que estamos trabajando de siete a cuatro y treinta de la tarde, la agencia Las Casas, la agencia Mariana de Jesús y la agencia El Inca, que estamos laborando de siete y treinta a cinco de la tarde. En lo que tiene que ver a las agencias periféricas, como le decía, la agencia Calderón, la agencia Tumbaco, Zangoquí y Conocoto, igual en el mismo horario de siete y treinta a cinco de la tarde, en lo que corresponde a atención al cliente y recaudación. Ingeniero Mendoza, estas agencias, tanto del norte centro también, incluye las que le corresponde en parroquias fuera del distrito metropolitano, también San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente, Maldonado, ¿y otros? Sí, efectivamente, perdón, tenemos las agencias de Quijos, tenemos las agencias de Machachi, Pedro Vicente Maldonado, Nanegalito, San Antonio de Pichincha, sin embargo, estas agencias nosotros continuamos atendiendo hasta las dos de la tarde, puesto que la afluencia de personas y de usuarios no es mayor. Entonces, no amerita extender hasta las cinco de la tarde la atención. Me olvidaba de comentarles también que tenemos disponible la agencia del recreo, que también va a atender de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Cabe señalar que esta administración ha visto conveniente implementar el proyecto de la nueva agencia móvil. Esta agencia lo que hace es dirigirse todos los días y todas las semanas a los sitios más apartados de nuestra área de servicios, de tal manera que nosotros podamos atender de manera más cercana a nuestros clientes. Entonces, hemos estado en varias parroquias como Lausí, Otón, Conocorto, Pifo, Tababel, etcétera. Entonces, eso es importante también, de esa manera nos acercamos a la comunidad y en estas agencias móviles también pueden hacer cualquier tipo de requerimiento, como si lo hicieran en una agencia de la empresa eléctrica Quito normal. Esta ampliación del horario servirá no solo para cancelar las planillas quienes lo hacen todavía físicamente, sino también hacer consultas, reclamos, reporte de daño, solicitudes de servicios. Efectivamente, todos los requerimientos lo pueden hacer de manera rápida y oportuna en estas agencias. Sin embargo, también es importante aclarar que si las personas, por las diferentes circunstancias, no pueden acercarse de manera presencial a nuestras agencias, tenemos habilitados otros canales de atención, como nuestro portal web, que es www.eq.com.es. Pueden descargarse también de manera gratuita nuestro aplicativo móvil de las tiendas de App Store o Google Play. También pueden comunicarse a nuestro call center, el número 136, por las redes sociales, estamos en arroba eléctrica Quito, y también pueden hacerlo también a través del WhatsApp. Entonces, cualquiera de estas opciones, las personas pueden contactarse con nosotros y en todas ellas pueden hacer cualquier tipo de requerimiento sin restricción. Ahora, el otro tema tiene que ver que además de esta extensión de atención y con estos horarios, hay otros mecanismos como llamar al 136 cuando hay un corte de energía o cuando hay, lastimosamente a veces colapsa eso por los problemas que hay hoy por las lluvias y los cortes de energía. Y, consecuentemente, eso agrava la atención más diligente que se quisiera, ingeniero Mendoza. Sí, lo que usted dice es correcto y nosotros, sensibles a esa situación, hemos determinado este problema y lo que hemos hecho es potenciar nuestro call center de tal manera que hemos vuelto a los estándares señalados para estos tipos de canales. En ese sentido, las personas pueden comunicarse sin ningún inconveniente de lunes a domingo y las 24 horas del día a nuestro call center que también serán solventadas cualquier inquietud, cualquier novedad. Y si es que tienen daños que reportar por algún corte de servicio, algún árbol que cayó en la línea, algún poste chocado o luminarias que están quemadas en la parte de alumbrado público, lo pueden hacer. Y de manera inmediata nosotros generamos la incidencia para que nuestros grupos de trabajo se acerquen al sitio y procedan a la reparación. Cabe señalar que nosotros tenemos grupos de trabajo que trabajan 24 o 7, es decir, todo el tiempo. Estamos previstos y presentes en la posibilidad de que existe este tipo de incidencias y la idea es evidentemente corregirlas de manera inmediata. Dentro de esta extensión de horarios y de atención de la empresa eléctrica Quito, ¿también pueden acceder quienes no han recibido todavía los beneficios de tercera edad y discapacidad? Desde luego. Y esto es muy importante. La ciudadanía muchas veces por desconocimiento no se acerca a nosotros para que nosotros implementemos estos beneficios. Por ejemplo, las personas que tienen 65 años o más pueden acceder a lo que señala la ley del adulto mayor. Simplemente tienen que acercarse a nuestras agencias o por cualquiera de estos canales virtuales presentar su cédula de identidad y nosotros en ese instante procedemos a aplicar el beneficio que se verá reflejado en la siguiente emisión, en la siguiente factura. Lo mismo ocurre con el beneficio de discapacidad, puesto que nosotros evidentemente en fiel cumplimiento de lo que señala la ley de orgánica de discapacidad lo aplicamos. Este beneficio es mayor porque es del 50% del total del consumo. Cabe señalar que estos beneficios se aplican para personas o para tarifas que se utilizan para vivienda, es decir, para tarifas residenciales. Bien, ¿cuál sería su recomendación? Todavía estamos con intensas lluvias y cortes y cómo acceder incluso a los reclamos con la extensión de estos horarios de las agencias urbanas y periféricas. Que se contante con cualquiera de nuestros canales y hay una parte muy importante aquí que tiene que ver con la actualización de datos. Por cualquiera de ellos, ustedes pueden solicitar que se actualice sus datos de contacto, es decir, sus números telefónicos, tanto fijo como móvil y su correo electrónico. Esto permitirá que si nosotros tenemos que hacer mantenimientos programados o tenemos alguna situación en el sector, nosotros podemos notificar de esa manera y el cliente puede evidentemente saber de primera mano cualquier novedad que está pasando con el servicio eléctrico. Entonces, es muy importante esta situación a fin de estar conectados de Empresa Eléctrica Quito y clientes y de esa manera poder solventar cualquier inquietud de manera rápida y oportuna. Bien, al ingeniero Mauricio Mendoza de la Empresa Eléctrica Quito, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, temas de interés público de los servicios que se extienden a través de agencias urbanas y periféricas. Ingeniero Mendoza, muchas gracias de la atención. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Muy amables, siete veintisiete minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con tres invitados. A propósito del anuncio en las últimas horas, antes de la cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, del presidente Lazo, que pide la inclusión de Estados Unidos y la elaboración de un plan Ecuador por la situación que estamos viviendo de inseguridad, de violencia y de la incidencia del narcotráfico en nuestro país. Miguel Riva de Neira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.